Si os gusta sentiros como detectives, en esta ocasión os traigo un juego para dos personas en el que uno se pondrá en la piel de un asesino y el otro en la piel del detective que debe descubrirlo y capturarlo. Ese juego es Mr. Jack Nueva York. Mr. Jack Nueva York es uno de los varios juegos dentro de la colección Mr. Jack. En este en concreto, el detective deberá cazar al asesino Jack a través de la planificación, la estrategia y la deducción. Se trata de un juego muy sencillo de aprender pero que tiene mucha profundidad. Para empezar, debemos colocar el tablero de juego con las fichas encima tal y como podéis ver en pantalla. Debemos diferenciar entre 8 fichas redondas de personaje que representarán a los sospechosos de ser el asesino, una ficha especial de chivato, fichas hexagonales de lugares, farola, parque, edificio, obra y boca de metro y otras fichas especiales. Para empezar el juego, se debe elegir qué jugador será el asesino y qué jugador será el detective. Una vez tomada esta decisión, el jugador que representa al asesino cogerá una de las 8 cartas de coartada que incluye el juego, una por personaje. La mirará y la esconderá en secreto. El personaje que aparezca en ella será Jack, es decir, el asesino, y su jugador deberá procurar que su contrincante no lo averigüe. Una vez hecho esto, se jugarán un máximo de 8 turnos. En cada turno se deben levantar 4 cartas de personaje de un total de 8, ponerlas boca arriba y seguir las instrucciones que vienen incluidas en la parte derecha del tablero. Hagamos un zoom para verlas mejor. Vemos que en cada turno hay 4 acciones posibles. Las acciones en gris pertenecen al asesino y las acciones en amarillo al detective. Por ejemplo, en el primer turno de juego, tal y como podéis ver en pantalla, primero haría una acción el asesino, después 2 el detective y por último haría otra el asesino. ¿Cuáles son las acciones que se pueden llevar a cabo? Pues de las 4 cartas de personaje levantadas en este turno, los jugadores deberán ir eligiendo una a una en función del esquema de colores que acabamos de ver. Cuando un jugador elige una carta de personaje, puede hacer dos cosas con la ficha redonda de personaje correspondiente que se encuentra en el tablero. La primera opción es mover esa ficha de personaje. El número de casillas que cada personaje puede mover está indicado en su carta de personaje correspondiente. La segunda opción es usar la habilidad de ese personaje, que os explicaré más adelante, y que puede ser obligatoria u opcional en función del icono que acompañe a su carta de pernaje. De estas dos acciones pueden ejecutarse una de ellas o las dos, dependiendo de lo que decide el jugador que utilice al personaje. Una vez elegidas las 4 cartas de personaje del turno y realizados sus movimientos y o acciones, el jugador que representa al asesino deberá indicar si su personaje secreto es visible o invisible, y aquí es donde realmente está el punto fuerte del juego. Se considera que un personaje es visible si se encuentra en una casilla de tablero adyacente a una casilla de farola, o si se encuentra adyacente a una casilla donde hay otra ficha redonda de personaje. Y se considera que un personaje es invisible si se encuentra en las situaciones contrarias. Además, todos los personajes que se encuentren en una casilla de parque, independientemente de todo lo demás, serán siempre invisibles. Cuando el asesino declare si su personaje Jack es visible o invisible, el detective podrá dar la vuelta a aquellas fichas redondas de personaje que, por eliminación, no pueden ser Jack. Por ejemplo, si en esta situación que veis en pantalla el asesino declara que Jack es invisible, no podrá ser ninguno de estos personajes, ya que se encuentran visibles. Entonces, el detective girará las fichas de los personajes visibles, mostrando el lado gris que tienen en la otra cara. Los turnos continuarán de la misma forma hasta que se cumpla una de las tres condiciones siguientes. Queda una sola ficha sin dar la vuelta a su lado gris, lo que querrá decir que esa ficha es Jack. En este caso, gana el detective. El detective también podrá acusar a un personaje de ser Jack en cualquier momento, moviendo a otro personaje hacia aquel que quiera acusar. Pero, si no acierta, la partida la ganará el asesino. También se termina el juego si se termina el octavo turno y Jack aún no ha sido descubierto. En este caso, gana el asesino. Y por último, si el asesino consigue mover la ficha redonda de su personaje secreto fuera del tablero, también ganará la partida. Para ello, deberá hacer que su ficha salga por una de las salidas por tierra o que se monte en uno de los paquebotes de uno de los puertos. Además, esto solo podrá hacerlo si el turno anterior Jack era invisible. De esta forma, vemos que este juego plantea un reto estratégico para ambos jugadores. Uno de ellos tratará de aguantar sin ser descubierto, usando a su favor los movimientos y las habilidades de los personajes, mientras el otro hará lo mismo, pero tratando de girar en cada turno la mayor cantidad posible de fichas redondas de personaje. Sin embargo, la forma de planificar y de crear una estrategia inteligente solo es posible si conocemos las habilidades de cada uno de los personajes. Vamos a verlas a continuación. La habilidad de Alfred consiste en colocar obligatoriamente una ficha hexagonal de boca de metro en una casilla vacía del tablero que no se encuentre adyacente a otra boca de metro. Una ficha de boca de metro permite que cualquier ficha redonda de personaje que se ponga encima de ella pueda moverse inmediatamente a otra ficha de boca de metro como si estuviesen adyacentes, lo cual es muy útil para los desplazamientos. La habilidad de Luis es la misma que la de Alfred, pero con una ficha de farola en lugar de con una ficha de boca de metro. Además de permitir hacer visibles a los personajes, las fichas de farola impiden que las fichas redondas de personaje puedan ponerse sobre ellas o atravesarlas, es decir, que son un obstáculo que los personajes deben bordear si quieren moverse cerca de ellas. La habilidad de Cloud es la misma que la de los dos personajes anteriores, pero con una ficha de obra. Sin embargo, este personaje cuenta con una capacidad especial, y es que a la hora de desplazarse puede atravesar un conjunto de fichas adyacentes de obras y o edificios como si contasen una única casilla. De hecho, Cloud es el único personaje que puede moverse a través de las fichas de edificio y de obra, ya que los demás personajes no pueden ponerse sobre ellas ni atravesarlas. La habilidad de Emma es similar a la de los tres personajes anteriores, ya que debe crear un parque en el tablero. Sin embargo, para hacerlo, no colocará una ficha nueva en el tablero, sino que girará una ficha hexagonal que ya se encuentre en el tablero y cuyo anverso muestre un parque. La habilidad de Francis consiste en intercambiar la posición de su ficha redonda de personaje con la de otra ficha redonda de personaje. La habilidad de Monk le permite mover a otro personaje de una a tres casillas en lugar de mover su propia ficha, pero esto solo podrá hacerlo si el personaje elegido se encuentra en la misma situación de visibilidad que Monk. Es decir, si Monk es visible, solo podrá mover a personajes visibles, y si es invisible, solo podrá mover a personajes invisibles. Los dos personajes que quedan hacen uso de las fichas especiales. En primer lugar, Edward está obligado en su turno a mover una ficha de paquebote de un puerto a otro puerto del tablero. Recordad que los paquebotes son una de las claves para que Jack pueda huir del tablero y ganar la partida. Por su lado, James debe hacer lo mismo, pero con una ficha de investigación. Cada ficha de investigación ocupa dos casillas del tablero e impide que las fichas de personaje puedan colocarse en distintas casillas o atravesarlas. Estas fichas son una de las claves para que el detective impida que Jack huya del tablero. Por último, hay una ficha especial de persona que no se considera un personaje como los demás, ya que no posee carta de coartada ni de personaje y, por lo tanto, nunca será el asesino. Sin embargo, permite que, una vez por turno, el jugador que coincida en su misma casilla robe una carta de coartada, lo que proporciona valiosa información para el detective al indicarle que el personaje que muestra esa carta no puede ser el asesino. Como podéis ver, nos encontramos ante un juego altamente estratégico y para el que habrá que usar habilidades tan importantes como la planificación o el uso de recursos disponibles. Muchas veces tendremos que conseguir un resultado determinado al final del turno y para ello solo podremos usar dos de los cuatro personajes levantados en este turno y, además, siguiendo un orden determinado. Este tipo de juegos son los que nos ayudan a desarrollar nuestras habilidades estratégicas y creativas, ya que, como comenté en vídeos anteriores, la creatividad es la capacidad de resolver un problema haciendo uso de los recursos que tenemos disponibles en el momento de afrontarlo. Sé que este juego da la impresión de ser un juego de lógica en el que la creatividad no es necesaria, pero creedme que las personas con un alto coeficiente de creatividad tendrán muchas más posibilidades de ganar que las que tienen oxidadas sus habilidades creativas. De modo que, para quienes veáis que tenéis oxidada vuestra creatividad, este juego es una excelente forma de entrenarla, además de, por supuesto, desarrollar vuestras habilidades lógicas, estratégicas y deductivas. Ahora que ya lo conocéis, ¿os atrevéis a echar una partida a Mr. Jack Nueva York?